Sagitario, ¿qué te va a suceder del 16 al 31 de octubre? Escúchame bien, ¿ok? Sagitario, te veo soledad, pero te veo un cierto malestar, dolor de cabeza de aquí hasta acá. En algunos, no todos, ¿ya? En la parte de acá hay un dolor, ¿ya? De energía negativa, recuérdame. Y aquí para acá, cuando hay esas oscuridades en ese lado ahí y en las muñecas, eso es por energía negativa. Hay dolor, pero es creado cuando hay energía negativa, esa es maldad, ¿ok? Cuando yo les digo por ira, por cola es una cosa, por otra cosa es cuando sale negro es por alguna entidad o una energía negativa. Ten mucho cuidado. De aquí hasta acá, en la parte de acá, en el cuello, en la parte de las cadenas hay ira, hay cólera y también hay la parte de esto. En la parte de las manijas hay rayas de cólera por motivos de amor, pero también hay que tener que ver con los sentimientos de tus manijas, ¿ya? En la parte del busto hacia el tobillo estás envuelta de sanación o temas de dinero, trabajo, negocio. Lo que es finanza, negocios, tienes que trabajar tú sola. Finanza, negocios, inversiones, tienes que trabajar tú sola. Tú tienes las protecciones en lo que es innovar y con mucho amor, pero hay decisiones que tienes que tener que evitar que no sean con ira ni con cólera. Ojo, tienes la estrella de nuevos inicios, nuevas oportunidades. Reserva tu economía, reserva, guarda tu economía. Hay que tener precaución y buena conducta, controla tu carácter. No te hagas problemas por cosas pequeñas o por criaturas o por niños o animales, ¿ok? Acá nuevamente me dice la cabeza y hasta acá y en la parte de acá. Por energía negativa, cuidado sagitario, ¿ya? El verde, como te digo, hasta la parte de la mitad de la rodilla, antes de llegar al tobillo. Ya está ahí, de trabajo, negocio, finanzas. No te hagas despedimiento por cosas pequeñas ni por criaturas ni por perros. Tú sí que continúas las cosas que tienes que hacer. Entonces, expectativa, promesa, artefactos y domésticos se van a dar con mucho amor. Las alianzas se van a dar en lo que tiene que ver con amor, dinero. Hay acá energía negativa por ira, por cólera y también por energía negativa. Tanto para uno como para la pareja, para los que están casados o los que están enamorados, ¿ok? Pero veo las alianzas y los aros están acá. Las manijas, la parte de los brazaletes, ahí es dolor, pero por energía negativa y por ira y por cólera. La parte de los brazaletes que se van acá, pero en la parte de acá, es por energía negativa. Ya, la cabeza está acá. Acá, en algunos lados serán por motivos de amor y otros de aquí, por tanto, mucho resentimiento por ira. Ya, en ese lado de ahí, cuidado, hay mucha desconfianza. Pero veo pactos acertados a pesar de todo. Alianza desdudadera, desconfianza, pero aumento de prosperidad, contingencias, felices progresos. Mira, observa y calla. Ya, hay pensamientos de problemas, sí, pero hay cosas que se tienen que aclarar. Vas a ver personas que son muy diplomáticas, pero hay cosas que tienen que aclararse. Cuida la garganta, la parte respiratoria y la presión arterial, el corazón y la parte renal. Toma líquido. El paje de atao, que es el paje de espada, son los pensamientos de problemas, ¿ya? Pero tú tienes tu vara, tienes tu vara y tú tienes tu conocimiento, tus ideas, que en la noche te puedes ayudarte. El 10 de C, dice que es el 10 de Copa, para otras cartas, te sale la familia, la unión familiar, las oportunidades. Sobre todo se puede hacer amor, dinero, trabajo, negocio, finanzas. Las alianzas están a ti, la dama y el señor, que quiere decir la madera, el árbol, el pasto, los animales, están a ti, a tu favor, ¿ya? Y los proyectos ahí para que las cosas se concreten, porque hay acuerdos y alianzas. El arcángel Miguel, en la terapia del oráculo dice, recibe protección y consejo de mano de este poderoso arcángel Miguel. Es el que te va a ayudar a conseguir tu victoria y los logros. Color azul, amarillo, morado, rosado, blanco, ¿ya? El poder se está manifestando por el arcángel, ¿ya? Dorado, amarillo, azul, ojo, blanco, azul, morado, azul, amarillo. Utiliza tus dones espirituales y habilidades naturales para traer resultados óptimos, lo sé. El paje de bastos, que es que tienes que prevenir, tienes que prevenir, propagación, confusiones, cuidado con los enemigos. Caras vemos, corazones no sabemos. Temperancia, actuar con sabiduría, inteligencia y armonía. Sé sabio, ¿ya? Acto de condición. Reconcilia, reconcíliate y cuidado con las ofensas, porque tú, el Sagitario es muy habla y si no dice las cosas claras, a veces hay que pensar bien antes de decir las cosas. Acá yo saqué cuatro runas, ¿ya? Que me salieron a mí. Y me dijeron que nosotros a veces somos contreras. Si no dicen una cosa, no, no, nosotros somos de retos. Y el cab me dice que hagan lo que hagan, tú vas a ver la contra. Y me dice que hay dos situaciones que tienes que hacer, en lo que es amor, en lo que es trabajo, negocio, y que es tan que tienes que resolver. ¿Ya? Me salió que viene un viaje o un camino que tienes que hacer, que estás encaminado y se va a dar con triunfo. Sagitario, te quiero mucho y nos vemos en el live. Ay.